Hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal, como ven estoy aquí a las afueras donde vivo en los departamentos y bueno es una hermosa noche este día muy agradable va un poco fresca después de un día caluroso está muy agradable el día y bueno durante este día pues estuve pensando cómo hacerles este vídeo y bueno creo que llegué a la conclusión que no tengo que hacer nada importante porque es un vídeo simplemente de agradecimiento a cada uno de ustedes por estos 100 suscriptores que ya llegaron a mi casita probablemente para el momento que los vean van a ser más desespero y bueno creo que nunca pensé llegar a decirlo pero gracias a cada uno de ustedes que ha llegado especialmente ha habido muchísimas personas que me ha ayudado a llegar a esta meta y bueno espero llegar a muchos más creo que decir nombres ahorita sería lo de menos pero yo sé que si ven este vídeo sabrán que me refiero a ellos son personas a las que he conocido durante esos últimos que será tres semanas y que cada semana que tengo la oportunidad de visitar los en su canal son muy muy amables conmigo no me queda más que agradecerles gracias a ellos creo que estoy llegando pues a la mat a las metas que siempre ha querido hacer siempre dice que quiero crecer en este canal no sé hasta dónde voy a llegar pero bueno como veo creo que se vuelve un poquito más de lo que espero gracias a cada uno de ustedes espero se quedan conmigo y bueno durante todo el día estaba pensando que quiero hacer algo no sé quizás haga un reto cuando llegue a los 200 suscriptores así que si eres nuevo suscríbete comenta y no sé vamos a ver si me atrevo a tomar ese reto estaba pensando en hacer el reto de la del ramión más picante pero vamos a ver si me animo porque no son muy bueno para el chile la verdad son muy malos no soy tan bueno para comer comida picante pero no sé si quizás sigo a los 200 me animo toma la decisión de hacerlo así que espero te guste comenta suscríbete si eres nuevo si vas llegando puedes visitar mis vídeos anteriores y espera próximamente nuevos vídeos aunque se va a tardar un poquito más porque pues como ven algunos como algunos saben pues yo vivo en texas y desgraciadamente volvemos a caer en medidas otra vez ahora si queremos salir de todo este problema de la pandemia pero pues texas está convirtiendo en los estados con más contagios actualmente entonces espero poder dar nuevos contenidos más pronto de lo que acostumbro probablemente el próximo vídeo que saque va a ser mi último vídeo de esto que yo le llamo la saga de New Orleans porque es lo único que he puesto tus últimos vídeos así que nuevamente les digo gracias gracias por estos 100 vídeos ya 120 creo ya estoy cerca de los 120 y bueno si les gustaría ver el reto de la comida picante comenten y háganmelo saber si es por ustedes mis suscriptores lo hacemos gracias una vez más